Canta Mojanero De ese hermoso lago que no tiene igual Ahí en las orillas junto a tu palmera Con los pescadores saliendo a pescar Se ve la chalana junto a tu ribera De ese hermoso lago que no tiene igual Canta Mojanero Canta nuestra gaita Canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tu viejo taita Cantándole el ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros Calzón de la gaita Van alegrando a la población ¡Vámonos, vámonos! Y tranquilos juntos todos como hermanos Todos entasiados mirando hacia el mar Tocando y cantando al reino Zuliano la gaita que a todos Nos puede animar Y tranquilos juntos todos como hermanos Todos entasiados mirando hacia el mar Tocando y cantando al reino Zuliano la gaita que a todos Nos puede animar Canta Mojanero, canta nuestra gaita Canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tus viejos taitas Cantándole el ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros Los calzón de la gaita van alegrando a la población Compadre Perucho ¡Qué buena gaita! Mi lago querido, mi lago Zuliano Lo tienes todo, no hay otro igual Eres la riqueza del venezolano Y todo el que llega oro va a buscar Canta Mojanero, canta nuestra gaita Canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tus viejos taitas Cantándole el ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros El son de la gaita van alegrando a la población Van nuestros hermanos cantando la gaita Gritando viva nuestra región Por ser Zuliano a nadie le falta De nuestra chinita su gran bendición Van nuestros hermanos cantando la gaita Gritando viva nuestra región Por ser Zuliano a nadie le falta De nuestra chinita su gran bendición Canta Mojanero, canta nuestra gaita Canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tus viejos taitas Cantándole el ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros El son de la gaita van alegrando a la población Canta Mojanero, canta nuestra gaita Canta que la llevas en tu corazón Con ella recuerdas a tus viejos taitas Cantándole el ritmo de su hermoso sol Y los gaiteros que al son de la gaita van alegrando a la población Y los gaiteros que al son de la gaita van alegrando a la población